¡Belen, por favor cuéntale lo sucedido a nuestro amigo! Si no hay fe, la batalla está perdida. Muchos dependen de ti. Ojalá las cosas fueran distintas, suma sacerdotisa. Pero con la intensificación de la guerra en Arati y Sandalar, asaltar Costa Oscura nos dispersaría y nos debilitaría demasiado. Mi pueblo necesita acción, no excusas. No podemos languidecer en ventormenta mientras la Horda profana nuestras tierras. Juro recuperarte el Dracil antes de que termine la guerra. Pero los recursos escasean y las bajas aumentan. Si pudiera pedirte un poco más de paciencia. No, recuperaremos nuestro hogar ahora. Mirante. Nos vengaremos de esta masacre y le demostraré a Sylvanas que ella no ha ganado. Y si la Alianza no nos ayuda, lo haremos solos. Tirande partió rumbo a Costa Oscura antes que nuestro ejército. Planea arrebatársela a la Horda sola. Ya veo. Adalid, nuestras fuerzas en Zuldazar aún no han iniciado el ataque. Con tu ayuda, quizás podamos alcanzar la victoria en ambos frentes. Las celadoras vigilan. Devuelta tus deberes. Mi vigía continúa.